Hoy, miércoles 14 de junio, la Iglesia celebra a los mártires de Córdoba. En Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, Santos Mártires, San Anastasio Presbítero, San Félix Monge y Santa Digna Virgen, que murieron el mismo día. Anastasio, por confesar su fe cristiana ante los jueces musulmanes, fue degollado. Con él también murió Félix, en la región de Gentulia, en África del Norte, quien había propagado la fe católica y la vida monástica por Asturias. Por su parte, Santa Digna, aún joven, por haber reprimido al juez por la muerte de los dos anteriores, fue degollada de inmediato. De igual forma, la Iglesia también hoy celebra a San Eliseo. En Samaria, Palestina, hoy es la conmemoración de San Eliseo, quien fue discípulo de Elías y profeta de Israel, desde el tiempo del rey Jorán hasta los días del rey Joás. Aunque no dejó oráculos escritos con sus milagros, anunció la salvación que había de llegar para todos los hombres.